Muy buenos días de domingo de nuevo, ya va apretando la calorcilla. Bueno, hemos recolectado las cebollas, hemos dado un tratamiento contra el oirio a toda la huerta, le hemos dado un pase de materia orgánica líquida a nuestras calabazas gigantes y ahora nos toca, como os decía, podar nuestras matas de berenjena. ¿Por qué podamos las matas de berenjena? Bueno, podamos las matas de berenjena por varios motivos. Uno de ellos es importante porque se han hecho muy altas, cuanto más alta se hace va en decremento de la zona baja que se va pelando, es más difícil que los tratamientos le vayan bien y como nosotros las plantas las tenemos un poquito espesas por los problemas de espacio, pues bueno, como hemos cogido muchísimas berenjenas, tenemos berenjenas congeladas, tenemos berenjenas de hogar, tenemos berenjenas en conservo, ahora lo que vamos a hacer va a ser darle una buena poda, las vamos a podar y vamos a dejar que vuelvan a retallar y así tenemos berenjenas a lo largo de todo el mes de septiembre, octubre y noviembre. Siempre, siempre tener en cuenta que nosotros estamos en la región de Murcia, donde prácticamente no tenemos invierno, en la zona que nosotros estamos, hay zonas de la región de Murcia como puede ser Yecla, como puede ser, bueno sí, la zona de ahí del altiplano y la zona del noroeste, Bulla, Morataya, Caravaca, Cejín, toda esa zona hace más frío que aquí. Pero nosotros que estamos aquí, en la Vega Alta, Cieza, Barán, Blanca, aquí estamos en zonas en las que es difícil, difícilmente va a herar. Entonces, claro, nosotros podemos alargar los cultivos muchísimo más. Muchas veces la gente dice, es que aquí es cierto y además nosotros lo repetimos constantemente, que no se puede aplicar los mismos parámetros de lo que nosotros hacemos aquí, no se puede aplicar a todas las regiones de España, porque, por ejemplo, en Salamanca no pueden sembrar las patatas cuando nosotros las sembramos aquí, que las ponemos en enero, lógicamente. Ellos no pueden sembrar o plantar sus tomateras como nosotros las ponemos aquí en febrero, porque se le van a herar. Ellos tienen que ir a abril-mayo. Entonces, cada uno en la zona que vive entiende su clima y, bueno, pues simplemente hay que adaptarse a ello. Pues vámonos que vamos a podar las berenjenas. Bueno, nosotros aquí tenemos dos tipos de berenjenas. Tenemos la berenjena blanca, que es la única que planteamos, porque es la que más nos gusta. Esa no la vamos a podar, no la vamos a podar porque está llena de flores de berenjenas. Pero la que sí vamos a podar es las berenjenas de aquí, de la zona del terreno, que le decimos aquí, que son las que nosotros utilizamos para hacer el encurtido parecido a la berenjena de almagro, pero de otra forma y con otra textura y otro sabor. La berenjena es una berenjena que pincha mucho, lleva muchas espinas y, bueno, su carne aquí en la zona nos gusta mucho, está muy apreciada. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser podarlas a una altura de unos 40-50 centímetros, aunque perdamos las flores de arriba, nos da igual, para que vayan retallando de nuevo y ya veréis el cambio que van a tener las plantas, estas plantas. De hecho, vosotros sabéis de sobra, los que nos seguís ya tiempo, que nosotros siempre hacemos las cosas y después ponemos los resultados. Lógicamente, si no pusiésemos los resultados, todo esto no valdría de nada. Sería decir, bueno, he hecho esto, pero ya, pero qué ha hecho esto, pero qué ha pasado. Entonces, nosotros siempre, siempre, siempre ponemos los resultados. ¿Qué vamos a hacer con las ramas que podemos de la berenjena? Pues las vamos a utilizar para tapar nuestros bulbos de las cebollas que quedan al descubierto aquí, las que no tapan los rabos de las otras, para que no se nos quemen. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a empezar. Cogemos la tijera y vamos a cortar a esta altura, aproximadamente. ¿Vale? Vamos a cortarlas, todas las matas, a una altura de unos 40 centímetros, aproximadamente. Ahora os muestro cómo se quedan. Y esto lo vamos a utilizar, ahora ya os digo, para tapar las cebollas. Ya veréis, de aquí a muy poquito tiempo, como las plantas van a levantar de nuevo hacia arriba. Ahora que podamos, las berenjenas, ¿sabéis también lo que hacemos? Aprovechamos para quitar todas estas hojas malas que tenemos por abajo, ¿vale? Todas estas hojas se las quitamos y así lo que hacemos es paliar bastante el tema de las enfermedades fungicas. ¿Vale? Ya lo tenemos, esa la tenemos ya. Fijaros, bueno, aquí le hemos dejado este tallo muy alto. Fijaros que lo que le hemos quitado a la planta. Le hemos podado a unos 30-40 centímetros de sus cruces, ¿vale? 30-40, 30-40. Y le vamos quitando también, como os digo, todas las hojas malas. Pues nada, fijaros la altura que tiene y ahora veréis cómo queda. Bueno, como podéis ver, ya tenemos las berenjenas podadas. Si os dais cuenta, siempre cortamos un par de dedos por encima de una de las yemas que ya está moviendo. Esta ya ha movido. Siempre un par de dedos por encima de las yemas que van a mover, ¿vale? En cada nódulo veréis que tienen unas yemas que van a ir moviendo. Entonces, pues cortéis por ahí y así os aseguráis la movida de la rama nueva que va a echar la planta, ¿vale? Ahora ya, como hace mucha calor, nos vamos a ir para la casa. Vamos luego a la tarde. Entonces, quitaremos por ahí las cuatro hojas malas que quedan. Como veis, hemos aprovechado las hojas y los tallos que hemos quitado para tapar las cebollas, para que no se nos quemen. Y lo tenemos todo listo. Bueno, os repito, os repito que estamos en la zona de Murcia, que aquí el verano se alarga eternamente. Podemos llegar perfectamente a diciembre e incluso saltar a enero sin que tengamos ninguna helada. Por lo tanto, nuestras berenjenas van a aguantar perfectamente. Por lo tanto, nuestras tomateras podemos sembrar tomateras tardías como ya visteis que sembramos. Toma, Bartolo. En fin, que podemos hacer cosas que a lo mejor vosotros en las zonas donde estáis no son susceptibles de hacer porque la edad viene muy temprano y, bueno, pues todas esas cositas. Así que, ya sabéis, siempre recordando eso, que estamos en Murcia y que aquí las temperaturas no son muy frías y que el verano se alarga muchísimo. Pues nada, espero que os sirva de guía este vídeo para podar las berenjenas si queréis, para alargar su temporada hasta bien, bien, bien entrado el invierno porque la planta, si no baja de cero grado, no se va a helar. Entonces, pues podéis estar cogiendo berenjenas un montonazo de tiempo. Con eso renovamos las plantas, hacemos que vuelvan a florecer, que los tallos sean mejor que los que tienen, evitamos las enfermedades y todas esas cositas que siempre decimos. Pues nada, espero que tengáis un domingo maravilloso. Esta tarde, si nos da tiempo, si podemos y si nos deja la calor, queremos empezar a podar nuestros cerezos, a quitarle los chupones y haremos un vídeo sobre ello, por supuesto. A nosotros nos gusta podar los cerezos en agosto. ¿Por qué? Luego lo explicamos en el vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo a todas las personas que nos ven desde el otro lado del Atlántico, un abrazo para todos los seguidores y seguidores que nos ven a diario, compartir nuestro vídeo, darle me gusta, suscribiros al canal y seguimos caminando. Hasta el próximo vídeo, chao.